Nos encontramos en Massachusetts, en el amargo invierno del año 1964. Aquí conocemos a Eileen, una joven secretaria que mientras pasaba el rato frente al mar, empieza a tener deseos y fantasías cuando ve a una parejita que se lo estaba pasando de lo mejor. Al regresar a casa, conocemos que Eileen tiene un padre llamado Jim, quien es un completo alcohólico y no hace nada por su vida. A nuestra protagonista por su lado le encantan los dulces y en el momento que puede siempre se está comiendo algunos. Eileen trabaja en una prisión como secretaria y por lo visto no se lleva para nada bien con sus compañeras, quienes se creen superiores que ella. En su rutinario trabajo, Eileen vuelve a tener fantasías, pero esta vez con uno de los oficiales que custodia la prisión. Lastimosamente no puede continuar con estos pensamientos, pues el sonido de la campana le arruina su momento. Más tarde al regresar a casa, Eileen ve que su padre armó todo un escándalo y salió a apuntarle con su arma a sus vecinos, por lo que un oficial vino para tratar de calmar la situación. Esta escenita rápidamente es controlada por la chica y le llama la atención a su padre de que no puede salir a jugar que es un policía porque ya no lo es. Y aquí nos enteramos que Jim fue obligado a retirarse a pesar de que él no quería. Padre e hija discuten y Jim le saca en cara a Eileen que su hermana habría mantenido mejor la casa, además de tratarlo mucho mejor. Sin embargo, la chica le menciona que su hermana no está aquí porque está casada y además ella no quiere hablar con su padre. A la mañana siguiente, Eileen conoce a Rebeca, quien será la nueva psicóloga de la prisión. Ella queda encantada con su nueva y glamurosa compañera de trabajo, quien por un momento ambas se miran fijamente. Rápidamente las dos platican un poco y se caen muy bien. Mientras Eileen es un tanto sumisa y tímida, Rebeca es una persona más atrevida y directa. Durante una presentación por Navidad de los convictos, Eileen no deja de mirar a Rebeca para nada y su sonrisa claramente es de atracción. Para la chica, hoy fue un día bastante satisfactorio y por ello compra un par de tragos y cigarrillos como para poder celebrar. Su papá claramente se da cuenta que su hija está de buen humor y ella solo le revela que es porque su día fue muy bueno. Aquí ambos comparten un par de cosas y Jim se pregunta por qué un chico llamado Lee Polk apuñaló a su padre, quien también era policía. Y sobre todo hacerlo mientras estaba durmiendo. Cree que el chico es un psicópata, pues no dijo nada durante el juicio y solo se quedó sentado. Jim se pregunta si no tiene que preocuparse porque su hija haga algo así, pues ella es una chica y no la vería con un arma blanca en la mano, pero ella le responde que podría ser con una pistola. Sin embargo, su padre cree que no lo haría, pues sabe que su hija es demasiado buena. Saber sobre lo que pasó con Lee Polk le deja con mucha curiosidad a Eileen, quien va a buscar su expediente para saber más detalles, pues el chico está recluido en la misma prisión donde trabaja. Rebeca la descubre espiando y esto hace que ella también esté interesada en el chico, por lo que va a empezar a estudiarlo sobre lo que le pasó. La mamá de Lee Polk, llamada Rita, llega a visitarlo a prisión a pedido de Rebeca. Esto sorprende a Eileen, quien tiene que hacerla pasar. Los tres se reúnen para conversar, pero esto desafortunadamente sale mal, pues el chico trata muy mal a su madre, lo que hace que la señora salga corriendo de la prisión. Después de este momento bastante raro, Rebeca decide invitarle a Eileen a beber, pero como no conoce el pueblo, le pide una recomendación de adónde ir. Eileen conoce un lugar y quedan para encontrarse por la noche. Esto deja bastante emocionada a nuestra protagonista, que se pone guapa y su mejor ropa para la ocasión. En el bar, ambas se piden un par de tragos y su plática se pone un poco buena. Unos tipos intentan acortejarlas, pero ambas claramente no quieren saber nada de los hombres. Rebeca, para dejar a los tipos, le pide a Eileen bailar, y esto sorprende a la chica, quien claramente lo quiere hacer. Las dos se echan unos buenos pasitos, y mientras estaban disfrutando, un tipo intenta bailar con Rebeca. Ella le dice claramente que no, y como el hombre no entiende, Rebeca le propina un severo golpe que lo deja en el piso. Las chicas vuelven a bailar juntas, y Eileen está más que fascinada con Rebeca, que no desea que este momento termine. Al salir del bar, Rebeca le confiesa que Eileen le gusta, y como cereza del pastel, le roba un beso. Nuestra protagonista queda sorprendida, pero también cautivada por el inesperado momento. Rebeca se marcha, y Eileen decide celebrar este momento tomándose unas copitas de más. La chica sin duda se descontrola, que amanece totalmente ebria dentro de su auto. Su padre no la deja pasar, y ella ingresa como puede. Jim está muy furioso con su hija, y sobre todo avergonzado, y quiere saber con qué chico se embriagó antes de que quede embarazada. Pero ella le revela que no fue con ningún chico. Su padre le pide que se cambie, pues la ropa que trae puesta es la que su madre utilizaba. Mientras Eileen limpiaba el desastre que realizó en su auto, el oficial se acerca para informarle que su padre la noche anterior estuvo apuntando con su arma a unos niños. Debido a este incidente y a todo lo que ha estado generando, considera que lo mejor es entregarle el arma a ella. Sin poner resistencia, Jim otorga su arma al oficial, quien se lo da a Eileen para que lo guarde. Nuestra protagonista muy entusiasmada vuelve al trabajo, pues quiere ver a Rebeca después del beso que se dieron. Para su mala suerte, sus compañeras le informan que ella no está, y recién volverá después de fiestas. Muy triste y sin que nadie se dé cuenta, se mete a la oficina de Rebeca para abrazar su escritorio. Al volver a casa, Eileen encuentra a su padre tirado en el piso en un charco de sangre. Inmediatamente asustada lo lleva al hospital, y el doctor le informa que su padre no puede seguir bebiendo de esa manera, pues tiene todo el hígado hinchado a punto de reventar, y si sigue tomando, el trago lo mandará a mejor vida. Al volver a casa, Jim no quiere seguir las indicaciones del doctor, y mucho menos quiere hacerle caso a su hija. Su padre se toma unos tragos, mientras le cuenta lo mucho que amó a su madre. A la mañana siguiente, mientras su papá estrena una caja nueva de tragos, Eileen tiene pensamientos de cómo mandar a mejor vida a su progenitor. En ese momento recibe una llamada de Rebeca, quien la invita a pasar noche buena con ella. Sin duda nuestra protagonista, muy entusiasmada, acepta, pues qué mejor que pasar Navidad con la chica que le gusta. Por la noche, se dirige hasta la dirección que le dio. Ahí, Rebeca la recibe con un gato, a quien intenta botar afuera de la casa. Eileen le entrega un vino como obsequio de Navidad, y Rebeca se disculpa por el desorden que hay en la casa. Dispuestas a brindar un poco, Rebeca menciona que no encuentra el sacacorchos por todo el desorden que tiene, por lo que emplea una técnica que aprendió. Sin tiempo que perder, mientras platicaban se echan unos tragos. Rebeca toma más que Aileen, pues parece estar nerviosa. Aileen le pide ir al baño, por lo que Rebeca le da indicaciones de que los servicios se encuentran subiendo las escaleras. Cuando Aileen estaba abriendo la puerta equivocada, Rebeca la detiene para indicarle nuevamente dónde es. Mientras Aileen se acicalaba en el baño, Rebeca ponía algo de comer en la mesa para su invitada. Ya de vuelta a la mesa, Rebeca le pregunta si puede confiar en ella, a lo que nuestra protagonista le dice que sí, pues ella piensa que se le va a declarar. Al mencionarle que quiere hablar de Lee, Aileen queda desilusionada. Rebeca le pregunta por qué un hijo querría acabar con su padre. Ahí Aileen, sin titubear, le dice que todo el mundo quiere mandar a mejor vida a su progenitor. Obviamente, ella es una de esas personas. Rebeca le sigue contando lo que sucedió ese día que reunió a Lee y a su madre. Pues aquel día, Rebeca cuestionó al chico del por qué acabó con su padre con tanta sangre fría. Y ahí el chico le contó cuáles fueron sus motivos. Antes de seguir contándole, le hace prometer a Aileen que no le dirá a nadie. Rebeca prosigue y le menciona que lo primero que tiene que confesarle es que donde se encuentran ahora no es su casa, sino el de la familia de Lee. Pero eso no es todo. Tiene a Rita Paul gamarrada en el sótano. Esta revelación toma por sorpresa a Aileen, quien inmediatamente piensa en retirarse. Rebeca corre hacia la puerta para detenerla. Ahí Aileen le dice que pensó que la invitó porque tenía alguna atracción hacia ella. Rebeca afirma que sí le gusta y le pide que se quede para que le dé una explicación. Nuestra protagonista la escucha mientras Rebeca le narra que la noche anterior vino a la casa de Rita para platicar con ella. Al recibir esta negativa de no querer conversar, decidió mencionarle que Lee Paul ya le contó por qué acabó con su padre. Esto molestó mucho a Rita, quien la echó de su casa con gritos e insultos. Después de lo que pasó, no pudo conciliar el sueño, por lo que decidió volver y enfrentarse a Rita, para reclamarle de cómo fue capaz de ser partícipe de la tortura que le hacían a su hijo. Ante este reclamo, la madre de Lee la atacó y se desató una pelea entre ambas que terminaron cayendo al sótano. Ahí, según cuenta Rebeca, al temer por su vida, decidió golpear y atar a Rita para que la pueda denunciar. Rebeca le pide a Aileen que sea su testigo, ya que quiere que Rita confiese la complicidad macabra que hizo con su esposo. Con una persona de testigo, ella ya no tendría cargos que enfrentar por haber actuado así contra Rita. Aileen, tras escucharla, decide apoyarla y antes de bajar al sótano, va por el arma que guarda de su padre. Ya en el sótano, Rebeca le ruega a Rita que confiese la verdad, pero la señora no está dispuesta a colaborar. Aileen se acerca para pedirle que confiese, pues si no se quedará ahí atada para siempre. Rita, al reconocer que es la hija de Jim, le habla del mal hombre que es su padre y también menciona a su madre. Esto enfurece a Aileen, quien no duda en apuntarle con su arma y la amenaza con mandarle a mejor vida si no confiesa de una vez por todas. Rita, al no ver otra salida, decide contar la verdad. Esta confiesa que su hijo fue víctima de abuso por parte de su esposo Mitch. Ella lo sabía, pero no hizo nada porque su esposo, después de estar cada vez con su hijo, tenía más ganas de estar con ella. Aileen, tras escuchar tan macabra confesión, dispara contra Rita. Desesperadas, ambas chicas sujetan a la mujer y la obligan a tomar pastillas tranquilizantes para dejarla inconsciente. Rebeca no sabe qué harán ahora y ahí Aileen, con actitud relajada, menciona que pueden llevarla a su casa y culpar a su padre, pues este siempre saca su arma y amenaza a todos. Además, que se va a morir de todos modos. También le dice que juntas pueden ir a Nueva York a pasar año nuevo y comenzar una nueva vida. Sin duda, esto deja sorprendida a Rebeca, quien se da cuenta de lo obsesionada que está Aileen con ella y que no le importa ver a su padre tras las rejas. Finalmente, deciden seguir el plan de Aileen. Después de poner a Rita en el auto, Rebeca le pide que se adelante mientras ella se quedará limpiando todas las evidencias, prometiéndole que luego irá a su casa. Nuestra protagonista llega a su hogar y espera a Rebeca, pero no hay señales de ella. Al darse cuenta que no vendrá, decide llevarse a Rita inconsciente al bosque y ahí la abandona en su auto que no deja de humear. Aileen camina hasta la carretera y ahí detiene un camión que al parecer la llevará a Nueva York, donde pretende iniciar una vida con sus propios términos. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. Chau.